Buenas a todos viajeros, hoy vamos a comenzar con la historia legendaria de Xiao, con la misión legendaria de Xiao. Actualmente esa misión es la misión, digamos, la pre-misión del rito de la linterna de Li Yue, del evento este del año nuevo chino. Pero después de que se termine todo este evento, pasará a ser la cual legendaria de Xiao y costará una llave. Antes de comenzar, me gustaría deciros que si os gusta este contenido, no dudéis en suscribiros al canal, dejad vuestro like, un comentario agradable, todo ese tipo de cosas se agradecen montón. Estad atentos a la pestaña de comunidad, si os suscribís, tenemos un canal de Twitch para todos vosotros, en el que hacemos directos todos los días, un Discord y un Twitter donde ponemos todas las noticias importantes. Dicho todo esto, vamos a empezar. Primero hay que desbloquear esta misión, primero para poder hacerlo. La misión de Xiao. Ahí vemos unos Heerichal con un aura negra un tanto sospechoso. Vamos a por ellos. Aunque seguramente los revivían de Xiao, porque si tiene algo que ver esta misión con él, está claro que va a ser él. El que va a darles pal pelo. ¿Se ven más malignos? Diga, porque hay comida ahí, ¿verdad, gorda? Derrote a los Heerichal malvados. Malvados, ¿eh? O sea, ya sobreentendemos que son malos. Vale. No, pero igual. Tu máscara me mola, menos por las horas. Se van correndo. ¿Será un adepto? Parece como si hubiera usado una técnica dáptica. Vamos a hablar con él. Vamos a informarnos. ¡Qué poderoso es! ¡Oh! Hombre de la máscara. Ladrón de estrellas. No eres un adepto. No eres un adepto. Estamos siguiendo el camino de los adeptos. ¡No me gusta su voz! ¡No me gusta su voz! No tiene pinta, ¿eh? Bienvenidos a todos, chicos. Sí, más que peripotente es. Este va a ser un tramposo y mentiroso. ¡No me gusta su voz! ¡Andre mía en respuesta! ¡Vamos a ser que mi esposo! ¡No me gusta su voz! ¡Tú eres un adepto! ¡Suscríbete a projektar! ¡No me gusta su voz! ¡No me gusta su voz! Vale, tiene pinta de que es un ladrón vulgar, literal, es un ladrón, vale. Tiene pinta de que esto es mentira todo. Tiene pinta de que es un ladrón, pero de los literales. Tiene pinta de que es un ladrón. 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 Desde el principio que no era de fiar. Eso te lo he dicho, ya. ¡Su máscara es feísima! Por favor. Ya está, es sospechoso, ya. Les dice que la máscara es fea y Paimon automáticamente concluye que es sospechoso. Paimon, dote las mías. Me dice que lo agarre de la estantería. ¿De cuál? ¿Está de aquí? Ha dicho estantería, ¿verdad? ¿Puedes comprar? ¿Puedes comprar? ¿Estás grabándolo? ¡Ya sé, si lo haemos o bien! ¡Es eso! ¡Dorón que hay que ver! Casiado de la Iglesia, Riyue fue ilustral. La luz hermosa. La muerte de la lucha de los magos noice fue derrotada, y se fue en una de la Tierra. Riyue fue un novio. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro Porque solamente ahí vienen más Vale, intenta exocizarlo, venga Esa es la razón Tú no sospechabas, tonta Luego mandamos a Shia'o para que se carga esta bomba A ver, visión elemental Una vez me dice, usa la visión elemental, pero... Que literalmente esta queda al lado, vale Osea... Hola Vamos por aquí Me está Shia'o, ¿eh? ¿Goma Taisei? Ok Guapo No Acá se dice esta corte, ¿qué le pasa? Un borde ¿Chao es el último de los Jaxa? Ya lo sabíamos No Es rato Es rato Es rato No, 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 no. Ya Paimon se quiere acoplar ya A reventar todo Milenios de masacre Me encanta la voz de Xiao Vamos para adentro Caverna del karma Los monstruos malignos se han reunido aquí Vamos para allá Vamos así No, voy a cambiar a Ketchin por un arquero por si acaso Ah no, ya llevo uno No, no se va Vamos para allá Hola Ren, yo tengo frío Yo si tengo frío De hecho llevo todos los días mi chaquetita de andar por casa Porque esta chaquetita da un calorcito super rico Deidad de terratadas aquí Efecto específico de misión Como resultado de la acumulación de karma divino en la zona, Shia obtendrá su azote de los males activados permanentemente y perderá vida constantemente Sin embargo, debido a los efectos del karma divino, Shia recupera vida cuando inflija daño a los enemigos Pues yo no veo que... Ah vale, cuando lo mato, no cuando inflijo daño, sino cuando lo derroto Es una brutalidad cuando se ha transformado este hombre Azote de todos los males, me encanta el nombre del ultima testigo Pam 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 pam, en realidad podría ser esto, sería más divertido Reventarlos con mi técnica de salto legendaria Son 30 enemigos, bueno no quedan mucho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es que me caía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensé que me caía Pensé que me caía Pensé que me caía Luego revisaremos por atrás Por si nos dejamos algo Venga ya me pasé muchísimo Ah vale Pensé que me caí abajo Yo quiero mirar por aquí detrás a ver si me deja algo más Porque no quiero haberme dejado un cofre ni nada Si me baja mucho la vida Pues mira mala suerte Lo vamos a revisar primero Es que con la niebla no soy un carajo Pero creo que solo hay un cofre Se me va a acabar toda la vida Pero no pasa nada En cuanto contremos un par de enemigos nos curamos Y si nos morimos pues volvemos a pesar Desde atrás que no pasará nada Pero a mi este brinco es una locura Un cofre Seguimos Portal de la resurrección activado Perfecto Vamos a ver si podemos matar a todo lo que hay abajo Y curarnos Me cura un montón Vengo a reventar Me pone planta delante Toma Me pone planta delante Me pone planta delante Y si me deja Y si me deja Te vamos a ir Me encanta porque este ataque Rompe todo Es una locura ¿Vamos para acá? ¡Hala, guapo! ¡Mamperi muere una chivata de cuidado! Él es para proteger a la gente más bien Pobre Paella El sillo de permiso Tengo ganas de tirar por él Hola Iki, bienvenido Hola Tapa Ahora os contesto a todo, ¿vale? Si aún no va a participar Jito Personas Nadie iba a matarlo, ¿verdad? No Estas son No No Ni No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no las conozco! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Aquí están las estatuas esas que dicen Pero esta es la preservadora de nubes o algo así Esas son las parceramoreanas Una, dos, tres Cuatro Cinco Una más aquí Seis Y una ahí Se transformó en mariposa y se fue ¿Qué tal? 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 Qué tal? ¿Qué 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 tal? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tal? 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 Incienso, meditar, encantamiento y dispara una flecha ¿Y si eso meditar, encantamiento y dispara una flecha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Incienso ¿Me llaman a meditar de mierda? Paimon ¿Lo has hecho mal? ¿Qué tal? No, no la seguiste. 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 No. 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 Con su máscara escondí la debilidad que ocultaban aquellos deseos mortales. Como falso adeptus que fingir ser, siempre me llevaban una máscara en público. Pero un adeptus de verdad solo lleva máscara al enfrentarse a otro demonio. Yo llevo una máscara para ocultar mi corazón corrompido por el mal. Joder, el tío estaba como muy redimido. Igual que el gran cazador de demonios debe llevar la suya para ocultar su parte humana. Sin embargo, él adopta el rostro de un rey demonio solo para someter al resto de los demonios. Cuando me di cuenta de esto, me volví realmente consciente de mi propia fealdad y entendí lo que realmente significa ser un adeptus. Me he embarcado en un viaje a través de montañas y ríos para fortalecer mi cuerpo y espíritu. No albergo ninguna esperanza de expiar mis pecados por completo. Solo quiero ganarme el derecho de poder ser uno de los creyentes de los adeptus. Ya le he pedido a alguien que devuelva por mí el dinero que conseguí engañando a otros. Además, tengo algunas cosas que no me servirán en mi viaje de autosuperación. Y espero que ustedes dos puedan quedárselas. Tampoco me merezco el sillo de permiso que me dejó mi abuelo. Quédenselo, por favor. Espero que sus deseos sean en realidad. Nos veremos pronto si el destino así lo quiere. Wang Ping Han, un pecado. La carta bonita. Su carta me conmovió. Mucho texto. ¿Y las primos gemas? ¿Tal? Por favor. Ah, me he olvidado que Xiao vive aquí. Xiao vive en la posada. Si está todo el rato aquí comiendo. Es verdad. Pero está abajo. Pone que está por aquí. Igual yo la estoy criando mucho. Pero pone que está aquí. Ah, me lo estoy comiendo. Ahí está. Zampando. Claro, aquí le vecino el tofu con almendras. Sé que le gusta. Ves, tíquenle a la parrilla. Esto es lo que quería el otro adeptu. El que falleció. Es que a él le gusta el tofu con almendras. Me acuerdo porque la misión me hizo mucha gracia. Detectives Paimon y su primer compañero del viajero. El sueño de la mariposa se llama. Bonito nombre. Por la bendición.